Cuando algo está arraigado a nuestra vida no es fácil quitárnoslo, pero hoy Jesús nos dice por muy arraigado que esté, sí es posible. Le voy a contar un ejemplo muy personal. Yo pasé casi 10 años utilizando lentes, pero como ustedes se han dado cuenta, hace un par de meses, gracias a Dios y a una intervención quirúrgica, pues ya no uso lentes. Y sin embargo, aún sin usar lentes, muchas veces me he descubierto haciendo esto, levantándome los lentes como si aún los tuviera. Y es que cuando uno se acostumbra a una acción, a un tic, eso realmente se vuelve parte de uno mismo. Ahí ya podemos sacar precisamente la definición de virtud y de vicio. ¿Qué es la virtud? Es la repetición de un acto bueno. ¿Qué es el vicio? Es la repetición de un acto malo. Mientras más repitas un acto bueno, eso se va a convertir en virtud. Y mientras más caigas en un acto malo, eso se va a convertir en un vicio. Fíjense el último párrafo que el evangelio de este día nos cuenta. El evangelio es Lucas 11 del 15 al 26. Se habla de una expulsión que hace Jesús de un demonio. El último párrafo dice así. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda vagando por lugares áridos en busca de reposo. Y al no hallarlo dice, volveré a mi casa de donde salí. Y al llegar la encuentra barrida y arreglada. Entonces va por otros siete espíritus peores que él y vienen a instalarse allí. Y continúa el evangelio. No pensemos en una posesión diabólica, sino más bien pensemos en esas cosas que están arraigadas en nuestra vida. Quizás nos hemos acostumbrado a ser malagradecidos, a ser desordenados, a ser impuntuales. Quizás nos hemos acostumbrado a ser malcriados, etc. Usted sabrá a qué se ha acostumbrado. Y que usted muy bien sabe, está mal. Pues cuando decidimos quitarnos ese mal hábito, ese vicio, ese pecado, no va a ser fácil. Porque ese pecado va a regresar una y otra vez a quererse instalar nuevamente en nuestra vida. Así como nos cuenta este párrafo que hemos leído. Cuando nos acostumbramos al pecado, podemos vencerlo, pero no será fácil. No será de la noche a la mañana. Y ahí está la lucha del cristiano. Ahí está el mensaje que Jesús hoy quiere dejarnos. Por muy arraigado que esté algo en nuestra vida, si nosotros le dejamos actuar, Jesús no se da por vencido. Vence cada una de las dificultades, pero si le abrimos nuestro corazón, si le abrimos nuestra alma, Él podrá actuar. Hoy el Evangelio entonces nos invita a no darnos por vencido, a no desesperarnos, porque el pecado, el vicio querrá volver a instalarse en nuestra vida. Pero con Jesús podemos una y otra vez rechazar al pecado. Él no se da por vencido si tú no te das por vencido. Ánimo, ábrele una rendija en tu corazón, una ventana, una puerta en tu alma y créame, créeme, Él hará grandes maravillas en tu vida. Que el Señor te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre Santo.